Yo te he buscado tantas veces, de día y noche sin parar Sin renunciar a la esperanza de poderte encontrar Por eso hoy estamos juntos y a nadie importa la verdad Yo solo sé que a ti te amo y hoy lo puedo expresar Me enamoré y te encontré donde nunca imaginé Puedo sentir, quiero vivir, mi corazón late por ti No te veo como algo más, sino como alguien que de verdad Me ha llegado hasta los huesos, mi deseo y mis pensamientos más y más Apareciste sin pensarlo y me lograste conquistar Con tu sonrisa y el regalo, mi corazón que quiero amar Por eso hoy estamos juntos y a nadie importa la verdad Yo solo sé que a ti te amo y hoy lo puedo expresar Me enamoré y te encontré donde nunca imaginé Puedo sentir, quiero vivir, mi corazón late por ti No te veo como algo más, sino como alguien que de verdad Me ha llegado hasta los huesos, vives en mis pensamientos más y más Más y más Más y más Más y más Porque tú eres mi sueño Mi más bella canción No quiero ser tu dueño Y quiero robar tu corazón Solo quiero entregarte Nada más que este amor Yo sé que no soy un malo arte Me enamoré y te encontré donde nunca imaginé Puedo sentir, quiero vivir, mi corazón late por ti No te veo como algo más, sino como alguien que de verdad Me ha llegado hasta los huesos, vives en mis pensamientos más y más Más y más Porque tú eres mi sueño Mi más bella canción No quiero ser tu dueño Quiero robar tu corazón Solo quiero entregarte Nada más que este amor Yo sé que no soy un malo arte No soy sincero Más y más Más y más Más y más Más y más